Estamos haciendo un centro comercial de 40 mil metros cuadrados en el cual tenemos un domo de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados. Toda la historia viene de una remodelación de un lugar que era un centro de distribución de la empresa Lumen. Surgimos una idea de hacer un domo, pero lo íbamos a cubrir con vidrio, pero estábamos con la inquietud de captar energía eléctrica a través de las azoteas. Nos contactó Grupo Vázquez Vela, que es el representante exclusivo en México de Onyx Solar, y nos propusieron un vidrio fotovoltaico que es el que tenemos aquí al lado, en el cual nos podía captar toda la electricidad. Este vidrio nos va a satisfacer aproximadamente entre el 80 y 90% del consumo eléctrico de nuestras áreas comunes del centro comercial. Nos van a echar a andar elevadores, escaleras eléctricas y alumbrado general. Y aparte, este vidrio nos resolvía la situación térmica del interior de los pasillos del centro comercial. Parte de que fuera térmico, de que nos diera la electricidad, también les pedimos de que pudieran caminar sobre el vidrio. Es un vidrio que son dos vidrios templados en el cual pueden caminar para poder hacer la limpieza. Nos pareció que era realmente un producto muy novedoso. Era una inversión no tan alta. Tuvimos muchas comparativas entre varios tipos de vidrios. La relación entre costos fue realmente casi lo mismo, pero el vidrio de ustedes realmente nos daba muchas más ventajas de las que realmente creíamos que íbamos a tener. Ahorro de impuestos y sobre todo el confort que íbamos a crear dentro del centro comercial. Dentro de las características que tuvimos ahí con este vidrio, la estética que nos da ya colocado el vidrio, aunque ahorita tenemos aproximadamente el 60% del domo terminado, nos ha dado un perfil arquitectónico muy bueno. Y la sensación de estar en el rayo del sol a pasar a la sombra que produce este domo es muy notoria. Se siente hasta en la piel de que uno está filtrando el calor. Este edificio va a ser el que va a tener el mayor domo en América. Estamos muy orgullosos de ser pioneros en este trayecto. Lo mejor fue haber caído en Onyx Solar y con el grupo Vázquez Vela, que han sido perfectamente conocedores del producto que están vendiendo. Yo creo que la arquitectura va a tener que seguir en estos rumbos de una arquitectura de energía solar, en lo cual poco a poco yo creo que los arquitectos tenemos que irnos adaptando a lo que una empresa como la de ustedes nos está ofreciendo.